¿Qué es la reforma política de la ciudad? ¿Qué es la reforma política? ¿Qué es la reforma política de la ciudad? ¿Qué es la reforma política de la ciudad? No hubo explicación alguna de por qué se sacó de la gente. Creo que habría que preguntarles a quienes controlan qué se vota y qué no se vota, quienes controlan la agenda de la Cámara de Senadores, por qué desapareció. Y habría que recordar también, pues hay muchas fotos, imágenes y declaraciones que dijeron que ahora sí venía y de repente, además hay un predictamen que está publicado, que está distribuido desde diciembre pasado, es decir, que se podría dictaminar en cualquier momento y podríamos estar listos en cualquier momento. ¿Esto quiere decir que urgiría, por ejemplo, a los legisladores aprobarlo en el próximo periodo extraordinario de sesiones o hasta el ordinario de septiembre? A ver, ahora vamos a entrar en una dinámica donde se va a reformar el estatuto de gobierno por esta imprecisión que se quedó en la reforma política, donde se le pide a la Asamblea Legislativa que reforme su estatuto de gobierno, cosa que no puede ocurrir porque el Congreso es quien modifica su estatuto de gobierno. Ahora, si se va a modificar el estatuto de gobierno, pues reformémoslo de una vez para que incluya toda la reforma política de la ciudad. Creo que tendría mucho más sentido hacerlo de una vez y evitarnos estas confusiones en reformas posteriores, que ya le demos a la ciudad su autonomía y la tratemos con una entidad federativa, pero con el estatus de capital de la República. ¿Y esto cuándo podría ser? Pues esto puede ser, pues ya podría ser, digo, creo que tenemos tiempo para poder hacerlo en estos días. Muchas gracias. En la Cámara de Diputados dijo que se habían comprado trenes, bueno, no conocen ni siquiera la ley orgánica de la administración pública, pero dice que se compraron trenes por un valor de 653 mil millones de dólares. 653 mil millones de dólares equivale a tres veces las reservas de nuestro país. Si las reservas de México son 187 mil millones de dólares las que tiene Bajico, entonces imagínense, trenes por 653 mil millones de dólares y cabería a tres veces las reservas de nuestro país, las reservas internacionales. O equivale también, fíjense, la deuda externa son 369 mil millones de dólares. Él dice que los trenes costaron 653 mil millones de dólares, es decir, podríamos pagar dos veces la deuda externa de nuestro país. Entonces me parece que no es serio lo que el diputado está diciendo, no sabe ni de qué está hablando y si muy fácil sale a hablar mal de todo mundo y a causar a todo mundo de corrupción, pues cuando no sabe ni siquiera leer los números. Entonces yo creo que le falta mucha seriedad a lo que está haciendo y lo que está claramente intentando hacer es meter este tema de la línea 12 del metro como si fuera un tema de corrupción. Y claramente no lo es, lo que hay hasta el momento en la línea 12 es un diferendo técnico que tendrá que resolverse en los próximos días, pero de ninguna manera estamos hablando de un caso de corrupción y mucho menos de sobreprecios o desvíos de recursos y demás. No tiene clara ni las cifras. Exacto, porque incluso entre los que dice, va a llamar a comparecer la Comisión Especial en San Lázaro, está su nombre como exsecretario de Finanzas del Distrito Federal. Sí, no, bueno, ha dicho cualquier cantidad de barbaridades, porque evidentemente no conoce ni la ley orgánica de la Administración Pública Federal, entonces dice por ejemplo que yo compré los trenes, cuando evidentemente a la Secretaría de Finanzas no le toca hacerlo. Pero insisto, las cifras que da son verdaderamente ridículas, dice que costaron 653 mil millones de dólares. Con esa cantidad se podría pagar dos veces la deuda externa de nuestro país o equivale a tres veces las reservas internacionales que tiene el Banxico. Entonces está verdaderamente fuera de lugar lo que está diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.